En el anterior video de esta nueva sección, te hablé de los requisitos que debe cumplir un aspirante a marina espacial para poder convertirse en uno. Sin embargo, luego de cumplir las características necesarias al pie de la letra, vienen luego los implantes. Los implantes son mejoras u órganos nuevos que se pondrán dentro del aspirante, y dada la complejidad que estos tienen, varios de ellos solo funcionan si otros de los implantes se encuentran dentro del novicio. Debido a que las diferencias entre capítulos de marines espaciales son en algunas ocasiones bastante grandes, es normal ver variaciones de capítulo a capítulo. A lo largo del proceso de implantación, el astartes debe pasar por un acondicionamiento extremo para que sus nuevos implantes se adapten a su cuerpo. En la primera etapa, llamada comúnmente la fase 1-3, se implantan el corazón secundario, la osmódula y la viscopia, y regularmente los aspirantes tienen de 10 a 14 años estándar, o terranos. Comenzamos entonces con el corazón secundario, que es el primer implante colocado en un aspirante a marina espacial, y es el más sencillo y autosuficiente. Es capaz de bombear sangre o de mantener todas las funciones vitales a pleno rendimiento, incluso si el corazón original del receptor ha sido destruido por completo. El implante de fase 1 permite a los marines sobrevivir a entornos con concentraciones de aire bajas en oxígeno y a lesiones excesivamente traumáticas. Luego encontramos la osmódula, que es el segundo implante puesto a un aspirante de los marines espaciales, y consiste en un órgano tubular pequeño que comprueba el nivel de hormonas relacionadas con los procesos de fusión epificial y osificación del esqueleto, además de segregar hormonas adicionales. Al mismo tiempo, hormonas especialmente diseñadas estimulan los huesos en formación para que absorban químicos con base cerámica. Dos años después, los huesos largos se habrán endurecido y la cavidad torácica presentará osificación extrema, formando una masa de placas óseas entrelazadas en lo que anteriormente era el esternón y la parte del pecho. Como tercer implante tenemos la viscopia, que es el tercer implante colocado al aspirante. Básicamente estimula el crecimiento muscular en todo el cuerpo y trabaja en sintonía con la osmódula. Luego, viene la fase 4-5, en la que se implanta el emastamen y el órgano del arraman, y pueden ser puestas entre los 12 y 14 años. El emastamen, hasta cierto punto, cumple con dos propósitos, controlar el funcionamiento de la osmódula y la viscopia y además mejorar considerablemente la sangre del receptor, haciéndola mucho más eficiente que la sangre de un humano normal. El órgano del arraman, para sintetizar, es un implante negro del tamaño de una pelota de golf y se encarga de generar células especiales llamadas larraman, capaces de cicatrizar instantáneamente heridas provocadas a un marín espacial. En la fase 6, encontramos el nodo catalepsiano, y es un implante que debe colocarse a los 17 años. Este órgano regula el sueño de un marín espacial y va en la base del cráneo. Regularmente, un marín espacial duerme como un hombre normal, pero, si se le priva de dormir, el nodo catalepsiano conecta, haciendo que algunas partes de su cerebro duerman, mientras que las más importantes siguen en funcionamiento. En la fase 7-9, encontramos otros tres órganos, el preontmor, la homofagia y el pulmón múltiplo. Y estos suelen ser puestos cuando el aspirante tiene 14 o 16 años. Aunado a ello, también se implanta el ocuglobo y el oído limano. El preontmor funciona como un estómago predigestivo que permite al adeptus astartes ingerir toda clase de sustancias, que, de otro modo, le resultarían venenosas o imposibles de digerir. Destacamos que en el preontmor no tiene lugar ninguna digestión real. En caso de detectar veneno, el preontmor se aísla del resto del tracto digestivo. La homofagia es el octavo implante colocado en un aspirante a marina espacial. En realidad, se convierte en parte del cerebro, pero se coloca en la médula espinal, entre las vértebras cervicales y las torácicas. Cuatro fajos de nervios, llamados neuroclea, se implantan entre la médula espinal y la pared del estómago preontoral. La homofagia está diseñada para absorber el material genético natural de un tejido animal, así como el generado a partir de su memoria o sus experiencias. Esto dota al marín de una inusual capacidad para la supervivencia, ya que, literalmente, puede aprender de su comida. Si un astartes come algún animal, absorberá parte de sus recuerdos. Esto, cabe destacar, puede ser muy útil en un entorno alienígena. El noveno implante colocado en un aspirante a marina espacial también es de gran tamaño. El pulmón múltiple, o tercer pulmón, es un órgano tubular gris. La sangre llega al órgano gracias a unos vasos que lo comunican con el sistema pulmonar del receptor. El aire se inspira a través de un esfínter localizado en la tráquea. En atmósferas tóxicas, un músculo asociado al esfínter cierra la tráquea y restringe la respiración normal, protegiendo así los pulmones. El pulmón múltiple es capaz de absorber el oxígeno del aire venenoso o con una baja concentración de oxígeno. Y lo que es más importante, es capaz de hacerlo sin sufrir daños gracias a sus propios y eficaces sistemas de dispersión y neutralización de toxinas y de regeneración pulmonar. Toca entonces el turno de hablar del Ocuglobo, que es un órgano con forma de babosa y es el décimo implantado en un aspirante a marina espacial y reposa en la base del cerebro. Proporciona el estímulo hormonal y genético que permitirá que los ojos de un marina espacial respondan a la terapia óptica. El Ocuglobo en sí no mejora la visión de las tartes, sino que permite a los técnicos realizar ajustes en los patrones de crecimiento del ojo y en la captación lumínica de las células de la retina. Un marina espacial adulto tiene mejor visión que un humano normal y puede ver en condiciones de poca luz casi tan bien como si fuese de día. El oído limán es el undécimo implantado en un aspirante a marina espacial y permite al sujeto captar e incluso filtrar conscientemente determinados tipos de ruido de fondo. El oído limán no solo mejora la audición, sino que impide que el marina espacial pueda marearse o sentir náuseas debido a una desorientación extrema. El oído limán no se diferencia externamente de una oreja humana normal. En la fase 12-15 se introduce la membrana ANSUS, el melanocroma, el riñón olítico y la neuroblotis. La membrana ANSUS es un órgano plano y circular que se implanta en la fase 12 de la creación de un marina espacial, en la parte superior del cerebro. Luego, crece adentrándose en el tejido cerebral hasta que queda completamente entremizclado con este. El órgano es inútil sin la debida quimioterapia y entrenamiento. Sin embargo, un marina espacial adecuadamente adiestrado puede entrar en un estado de animación suspendida. Esto puede hacerse de manera consciente o puede ocurrir automáticamente en caso de un trauma físico extremo. Mientras que, el melanocroma es un órgano semiesférico y negro que se coloca en la fase 13 del desarrollo de un marina espacial, y funciona de una manera indirecta y extremadamente compleja. Comprueba los niveles y los tipos de radiación que bombardean la piel y, si es necesario, desencadena una serie de reacciones químicas que oscurecen la piel para protegerla de la exposición a los rayos ultravioleta. Además, proporciona una protección limitada contra otros tipos de radiación. El riñón olítico, por su parte, es un órgano marrón rojizo con forma de corazón, que se coloca en el aspirante a marina espacial durante la fase 14 y modifica y mejora el sistema circulatorio del marín, lo que permite que sus implantes funcionen eficazmente. El riñón olítico, además, filtra la sangre con una eficacia y una velocidad vertiginosa. El corazón secundario y el riñón olítico son capaces de actuar conjuntamente y ejecutar un programa de desintoxicación en el que el marín se queda inconsciente mientras su sangre circula a gran velocidad por el riñón olítico. Esto permite al marín sobrevivir a venenos y gases que son demasiado potentes, incluso para el pulmón múltiple. En la fase final encontramos implantes como el mucranoide, la glándula de Betcher, glándulas progenoides y el caparazón negro. El mucranoide es un pequeño órgano que se implanta durante la fase 16 del desarrollo de un aspirante a marina espacial, en el intestino grueso, donde sus secreciones hormonales son absorbidas por el colon. Estas secreciones inician una modificación de las glándulas sudoríparas que, normalmente, no supone ninguna diferencia para el marín espacial hasta que es activada mediante la quimioterapia apropiada. Como resultado de este tratamiento, el marín exuda una sustancia oleosa esterilizante que cubre la piel. Esta sustancia protege a las tartes de las temperaturas extremas e incluso le proporciona un ligero grado de protección frente al vacío. La glándula Betcher funciona de manera similar a las glándulas de veneno de los reptiles venenosos, sintetizando y almacenando un veneno letal en un compartimiento escondido y orgánico de un marín espacial. Las glándulas progenoides se implantan en la fase 18 del desarrollo de un marín espacial. Esas glándulas son importantes para la supervivencia del capítulo. Cada órgano crece en el interior del marín espacial mediante la absorción de los estímulos hormonales y del material genético procedente del resto de implantes. Después de 5 años, la glándula del cuello está madura y lista para ser retirada. En el caso de la glándula del pecho, este proceso tarda 10 años. Una vez madura, la glándula puede retirarse en cualquier momento. Estas glándulas representan la única fuente de semilla genética del capítulo. Y finalmente, hablamos del caparazón negro, que es el último implante colocado a un marín espacial y es el más característico de todos. Parece una película de plástico negro cuando crece en los tanques de cultivo. Se extrae de la solución del cultivo y se corta en pedazos que se implantan directamente bajo la piel del torso del marín. En unas pocas horas, el tejido se expande, se endurece en el exterior y envía manojos de nervios hacia el interior del cuerpo del marín. Después de algunos meses, la membrana madurará por completo y el receptor se le conectarán sensores neurales y apuntos de transfusión practicados en la membrana endurecida. Estos enchufes artificiales se enlanzan con algunos circuitos integrados en la servoarmadura, como las unidades de seguimiento, las medicinales y las de mantenimiento. Sin este caparazón, la armadura de un marín espacial es relativamente inútil. Y bueno amigos, hasta acá dura este video. Esperando que haya sido de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, comentar y sobre todo darle like. Ese tipo de cosas son las que me motivan a seguir haciendo este tipo de trabajo. Esto ha sido El Rincón de Marco, y me despido con una voz excesivamente suculenta. ¡Hasta la próxima!